¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. El día de ahora nuevamente pescando de playa, amigos. Es una de mis pescas favoritas, pesca de orilla. Y sobre todo venimos a buscar los robalos, ¿no? Ya está por iniciar la temporada de robalos, amigos. Ya está por entrar las lluvias. Es lo que les gusta a los robalos, la lluvia, amigos. El agua caliente. La idea es buscar robalos, ¿no? La idea es buscar robalos, igual lo que se ve bueno. Andamos pescando por acá, por las playas de... Bueno, este es el río Presidio, perdón. De acá por Villa Unión. Andamos en la Boca de Barrón, amigos. Muy conocido como la Boca de Barrón, aquí en Mazatlán. La idea es buscar con las gomas de Costa Bates, amigos. Muy recomendadas. Son las gomas que últimamente he estado usando. Y ya les he sacado varios videos a estas gomitas. Y ahorita ya las pueden encontrar en la tienda Pescamás. Aquí en Mazatlán, amigos. La tienda Pescamás ya tiene una gran variedad de colores. De las gomas Costa Bates. Ahí las pueden encontrar ya, ¿no? Aquí en Mazatlán. Ando pescando con el compa Roger. Como lo pueden ver ahí tirando, amigos. El amigo Roger Tapo está iniciando con su canal de YouTube. Allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de su canal, amigos. Para que lo sigan. Igual tiene un contenido muy parecido al mío. También es robalero. Este es lo bueno de aquí de la pesca de robalos también, amigos. Vamos a darle. Ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer. Y les voy a mostrar el equipo que traemos, ¿no? Aquí rápidamente el equipo que traemos. Es una varita North Coast de Daiwa. De 8 a 6 pies. Carreta Straddy Shimano 5.000. Una línea trenzada de 20 libras, amigos. Un líder de monofilamento de 70 libras. Un cabezal de una onza con un gran pin ahí del número 4. Y, por supuesto, la goma Costa Bates, amigos. Vamos a darle, amigos. Ya estoy desesperado por tirar. Como pueden ver, el fondo rollo ya anda tirando. Vamos a darle, amigos. Esperamos que nos vaya bien. Tenemos algo, amigos. Enprendimos, creo, algo. Vamos a ver que está chiquito, está chico, está ni más. Algo chico. Es una altura al día, pero una altura al día. Paleta, paleta. Paleta, voy a robarlo. Robarlo, güey. Vean nomás, amigos. La primera captura del día. Un robalo, amigos. La primera que es un robalito. Es un pequeño robalito. Con una goma de Costa Bates, amigos. Se lo puedo mostrar, amigos. Este pequeño robalito. Está muy bueno. Está... Bueno, está chico, ya lo vamos a liberar. Pero vamos llegando y ya al ver un robalo seña buena aquí en la playa, amigos. Seña buena. Ver nomás. Esto se lo muestro. Oigo, pues aquí sale el primer robalito. Un robalito. Yo creo que como algunos 300, 400 gramos, amigos. Se leó con la goma de Costa Bates. La verdad, como les dije al inicio, vamos a estar usando estas gomas. Muy recomendadas. Y ahora ya las pueden encontrar en la tienda Pescamás, ¿no? Tienda Pescamás aquí en Mazatlán, amigos. Vean nomás. Es muy buena seña, como les digo, que acabamos de llegar. Y ya como al quinto, sexto tiro que salga un robalito ya es muy buena seña. Seña de que ya... O ya se están acercando aquí a las playas. O puede que ya anden los buenos ahí. Lo que vamos a hacer, vamos a liberarlo, amigos. Este pequeño robalito. Para que siga creciendo, amigos. Lo esperamos así. Y lo dejen crecer. Aquí la verdad, aquí les lanzan muchos chinchorros, mucha red. Ojalá ahí lleguen a crecer. Bueno. Ojalá bueno. Y robalo. Aquí prendimos algo, amigos. Aquí prendimos algo en orillas. Traemos otro, amigos. Traemos otro. Creo que este es el robalo, ¿eh? Ya lo vi brincar. Creo que ya está mejorcito. Aquí lo traigo en orillas ya. Vean. Víralo, víralo. Ajá. Ajá. Uh. Este ya se va. Yo creo que ya se va. Este va. Vean nomás, amigos. Están los robalos, roger, ¿eh? Los robalitos ya kilito pasado. Vean nomás, amigos. Qué chulada. Tenemos mucho pescando. No tenemos casi nada pescando. Y vean nomás. Qué buen robalo. Me agarré una mera, mera orilla. Qué chulada de robalos, amigos. Seña que ya llegaron, ¿eh? Seña que ya llegaron. Dos robalos como en media hora. O menos de la media hora. Vean cómo trae aquí la gomita. Cosa está bella, amigos. Recuerden que ya las pueden encontrar aquí en la tienda Pescamadas, aquí en Mazatlán. Están dando resultados en los robalos, amigos. Qué chula. Esto se lo puedo mostrar. Vean nomás, amigos. La verdad, ando feliz. Ando contento. Porque son fechas que yo, la verdad, anterior años no he agarrado robalos. Todavía no se veían. Y ahorita ya se están viendo, amigos. Ya van dos. Seña que ya no es... Ya no es... ¿Cómo les diré? Que haya sido chiripa. Dijéramos aquí haber agarrado el primero. Este ya es el segundo, amigos. Es un robalito muy, muy bueno. Ya se va este robalito. Ya nos lo vamos a llevar para los calles. Un robalito como de kilito pasado. Muy buen robalito, amigos. Como ya pudieron ver, ya liberamos uno. Entonces este ya nos lo vamos a llevar para el Sarandía. Esperamos que sea alguno más bueno, amigos. Comita Costa B. Está dando resultados. Recuerden, amigos. Ya la pueden encontrar en la tienda Pescamadas aquí en Mazatlán. Vean nomás qué chulada de robalo. Algo viene, algo bien. Está comenzando bien el día. Está iniciando y ya están saliendo los trompudos por los que veníamos, amigos. Ando contento, ando contento. Vamos a darle. Uy, güey. Qué machín traes cosas allá. Güey, no, 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 no. ¿Lo viste? Está merece robarlo, güey, ¿viste? Y, güey, voló a marchar en la lisa. Están comiendo los animales, amigos. Están comiendo los animales. Al parecer esos son animales buenos esos. Están atacando la lisa bien bonita. No creo que se vean ahí en la cámara. Pero creen locas las lisas, amigos. Vean que llenan los grandes, llenan los grandes. Ahí prendimos algo, amigos. Ahí prendimos algo atrás. Toro. Vamos a prender algo, amigos. Vamos a prender algo. Parece que es un toro. Sí, es toro. Que brinque, güey. Tal vez sea mucho, muy fuerte. No, no parece toro. Ya no pareció, ya viene puro peso. Sí, no parece toro. Curvina, güey. Vean nomás, amigos. Qué buena pesca estamos teniendo el día de ahora sin querer queriendo. Pensé que era toro, güey. Vean nomás, amigos. Es una curvina. Como vieron ahí, pensé que era un toro. Compa Roger, ¿qué pedo contigo, güey? No, salado, compa Roger. Vean nomás, amigos. Qué buena curvina, esta amarilla. Eso se soltó, vean. Está haciendo letal la gomita, amigos. Está haciendo letal. Qué chulada. Qué chulada de pesca. Sin querer queriendo estamos teniendo, amigos. Porque, como le digo, no esperábamos que ya anduvieran los animales aquí. Y, al parecer, ya andan, amigos. Qué chulada, qué chulada. Esto se lo puedo mostrar, amigos. Esta buena curvina. Aleta amarilla. Vean nomás. Qué chulada de animal, amigos. Vamos a seguir. Vean nomás, amigos. Como ven, acaba de salir una muy buena curvina, amigos. Estamos algo emocionados. Tanto como el compa Roger, como yo. Porque no nos esperábamos. Esta buena pesca, amigos. Vean nomás. Una curvina aleta amarilla. Como de algunos dos kilos. Muy buena curvina, amigos. Aquí me bañó de arena. Bien bonito. Me hizo comer arena. Cobró venganza. Pero lo que no sabe es que me la voy a comer zarandeado, ¿no? Vean nomás, amigos. Qué chulada de pescado. Qué chulada de pesca. Porque, como les digo, es una de mis pescas favoritas. La pesca de playa. Vean nomás. Qué chulada se está dando, amigos. Se está dando. De aquí en adelante. Muchos videos de pesca de playa, amigos. Van a ver. Qué chulada de pesca, amigos. Vamos por más, amigos. Está muy buena la actividad. Hay bastante comedero en el fondo. Seña de que se está poniendo muy bueno eso, amigos. Ya salió un robalito. Liberé uno. Está la curvina. El compa Roger liberó un robalo. Algo bien, amigos. Vamos a seguirle. El compa Roger acaba de prender un animalito ahí. No que la salga, no sé qué. Vamos a ver que... Que no afloque la piola, güey. Vamos a ver qué es. La esperanza muera el último. Uy. Un robalito, un robalito. Un robalito, compa Roger. Ya buenero, eh. Igual con Acosta Belch, amigos. Como pueden ver también está teniendo una goma marca Acosta Belch. Qué buen robalo, eh. Ahí está, Roger. Ahí está, amigo. Es que no es todo, güey. Es todo. Ahí está, amigo. Un robalo más. Están chicos, están chicones. Esperemos que se pongan los buenos. Tú sabes. Está morrón. Libéralo para que te des suerte para el grande. El único pego que aquí uno los libera y vienen los chinchorreros y... Es lo malo, pues. Es lo malo aquí, amigos. De que uno los libera los robalos. Ahorita que llegamos andaba mucha gente tarrayendo aquí por la orilla. Y todos los sacan hasta los robalitos así, pues. Así de ese tamaño. Entonces uno... Uno asegura hacerla el bien del día, pero pues... Ojalá todos nos pusiéramos de acuerdo en liberar todos los robalos, amigo. Como vieron, yo al inicio liberé uno. Pero puedo apostar que para un tarrayero o un chinchorrero es una gran especie. Ahí va el compa Roger y lo va a liberar, amigo. Ojalá ahí crezcan grandes estos robalos. Los dejan crecer aquí en Barrón, amigo. La gente sí lo... Está de buen tamaño ese robalito. Ya está medio pasable. Pero ahí lo va a soltar. Veanlo más. Esto va a ver, compa Roger. Le va a dar buena suerte para esta temporada. Esa liberación. Ocupo, no va a escuchar el falso de la curvina. Oye, no va a escuchar el falso de la curvina, ¿no? Amigo, como pueden ver, ya estaba grabando y dejé de grabar. Pero ahí prendimos un animal, amigo. Vamos a ver qué es. Está buenero. No ha brincado, no ha brincado como robarlo. Pero puede ser robarlo, amigo. Agarra aquí en la orilla. Vamos a ver qué es. No ha jalado como robarlo. Ay, creo que es otra curvina. ¿Otra curvina, Roger? Otra curvina, amigo. Otra curvina más. De muy buen tamaño, amigo. No mames, está bien buena la actividad. No tenemos mucho, mucho, no tenemos nada pescando, literal, amigo. La hora buena para nosotros, según una marea, ahí va a empezar como a las 8 de la mañana. Yo creo que apenas son como las 7. Vean, ahí me rompió algo la goma. Qué chulada, amigo. Vean otra curvina más, amigos. Están bien puestas las aletas amarillas. Y los robalos, ¿sabes? Están ahí de todo ahorita, eh. Qué chulada. Vean cómo otra vez aquí. Y a seguir tirando. Vean nomás. La gomita color bait, costa bait, perdón. Está haciendo de la suya, amigo. Aquí hay una pesca de playa. Entonces, se les voy a mostrar la curvinita de esas. Vean nomás, amigos. Qué chulada de pesca estamos teniendo. Otra curvina muy buena. Yo creo que es la hermana de la que salió al principio. Vean nomás, amigos. Qué chulada. La verdad no me los esperaba esta pesca. Como les dije al inicio, no nos esperábamos. Esta buena pesca. Y está muy buena la actividad. Ya van dos curvinas. Un robalo mío. Copa Rollita capturó un robalo. Se le han ido como dos. Liberó uno. Y qué buena este día estaba, amigo. Yo también ya liberé un robalo también. Algo viene este día, amigos. Sin querer queriendo. Muy buena pesca, vean. Qué buena curvinas ya para el zarandeo. Como de unos dos kilitos, amigos. Y no es que dos kilitos pasaditos. Vean nomás, qué chulada. Algo bien. Lo que estamos haciendo. Que nos está dando resultados más bien. Estamos tirando. Vean nomás, ahí cayó. Y empezamos a recoger, amigos. Aquí no dejamos hundir. Aquí es una playa algo baja. No tiene mucha profundidad que digamos. Entonces, ahí viene más o menos a un nivel media agua. Y le venimos pegando pequeños tironcitos, ¿no? Pequeños tironcitos, ahí como pueden ver. Pequeños jaloncitos. Es lo que nos está dando resultados ahorita. Los pescados no están muy lejos. Han jalado aquí a... Los cuando más lejos han jalado medio tiro. O sea, a medio tiro donde la llegamos. Estamos tirando como alrededor de algunos 40 metros. Bueno, los dos robalos han jalado aquí en la mera orilla. Las dos curvinas han jalado como medio tiro. A lo mejor le vamos a tirar. Que caiga. Cerramos el seguro. Y empezamos a recoger. Vean nomás. Una recogida no tan rápido como pueden ver ahí. Constantemente. Igual los brinquitos ahí. Le varean. Uno, uno, dos, tres. Uno, dos. Ahí le va moviendo. Ahí le va cambiando uno la... La velocidad ahí de los... De los brincos. Viste ahí es que la goma... Como que pega a pequeñas corridas. Viste llamar la atención. Viste llamar la atención ahí. Que se vea. Que se vean los colores. Como resaltan los colores de la goma. Es lo que nos está dando el resultado. Es el ya de ahora. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Sí. Dos curvinas. Tres robalos. Dos curvinas. Sí. A ver si que sabe qué será. Vamos a robarlo. Nomás que dos robalos los liberamos. Y hoy es uno chiquito y dos curvinas. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Un gupán. Sí. Aquí andamos. ¿Debajo? ¿Cómo la ves? Sí. Le digo. Se van perdonando la pesta. Porque no está a ver si los canales. Los de los videos. Sí. Ahí andamos. ¿Qué tal? Aquí andamos. Igualmente. ¿Ey que robó algo o no? Es un ratón. ¿Qué será? ¿Están jadando las curvinas? Yo llevo dos. Dos curvinas. Pero es un ratón. Yo andré a ver si está acá. Seguro en el último video que hiciste. Es una curvinas. Tiene otro nombre. Los seguidores del canal. Como vieron. Agarra un pescado. Vamos a ver qué es. Es un ratón ese. ¿Es un ratón? Bocadulce. ¿También le dice así? ¿Cómo le llamas? También le dicen bocadulce. ¿Y se come? ¿Pero cómo? ¿Qué? Es familia de la curvina ese. Es familia de la curvina. ¿No? ¿Y se come? ¿Cómo salimos al video? Sí, claro. Mira. Es como un ratón ese. Así lo conocemos nosotros. Sí se come. Ah, el ratón. Sí, el ratón. ¿Ole está ahí más? Es todo. ¿Algo bien? ¿Algo bien? Ahí andan los animales. Tenemos algo. Está de carnada eso. Aquí aprendimos algo. Pero creo que es la misma carnada que anda aquí. Creo que ahí me la no. Creo que es una misma lisa. Pero parece. Vamos a ver qué es. Está dando buena resistencia. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Es un pargo, amigo. Ya no más. Pensando que era otra cosa. Y es un pargo. Y es un pargo. Muy bueno. Muy buen pargo. Vean nomás. Qué chulada. De playa. Oye, ya agarramos de todo. Agarramos robalos, curvinas. Y pargos. Vean nomás. Robalos, curvinas y pargos. Andan de todo un poco, amigo. La neta. Está bueno eso. Está bien bueno. Vean nomás. Qué chula de pargo. Algo bien. Pargo, güey. ¿O qué? Vean nomás, amigo. Otro robalito. Ja, ja, ja. Otro robalo más, amigos. Con una gomita. Te costa veis, amigos. Están los robalitos bien puestos. Ya van, ¿qué? Tres, cuatro robalos. Ya, pues ya está el medio medio. Pero lo vamos a liberar, amigo. Este también lo vamos a liberar nomás. Pues el segundo que salió estaba más buenero. Este ya también está de muy buen tamaño. Vean nomás. De muy buen robalito. Está haciendo garra en la goma como sabéis. Vean nomás, amigo. Este lo vamos a soltar. Un pequeño robalito. Algo bien. Para que crezca, amigo. Ojalá ahí. Como les digo, no lo dejen crecer los chinchorreros. Vean nomás, amigo. Ahí se fue. Ahí se fue, amigo. Ahí se fue. ¡Oh! ¡Ah, tan chiquito eso! Este es liberal para que crezca. Ojalá nomás, amigo. Otro robalo más. Otro robalito chiquito. Ojalá ahí crezca. Ojalá ahí lo dejen crecer aquí. Ojalá nomás. Algo bien, algo bien. Otro más, amigo. Ya están puestos los robalitos. Ya van como algunos cuatro o cinco. Pero están chicos, amigo. Ojalá ahí los chinchorreros, como les digo. Me acaba de ver uno ahorita que se los saqué. Ojalá ahí crezcan estos robalos, amigo. Vamos, va para el agua. Ahí prendimos otra cosa. Vean nomás. Otro robalo. Vean nomás, amigo. Otro robalo más. Muy chico, amigo. Otro robalo más, amigo. Ya creo que llevan como cinco o seis robalos. Vean nomás, amigo. Oh. Qué chula de pe... Hay que entiérrelo si quieres. En la tierra mojada. Entiérrelo. Tomás hay que saber dónde quedó, ah, porque... Vean nomás, amigo. Bueno, se dañó una agalla. Vean nomás como trae el anzuelo entre las agallas. A ver si lo puedo recuperar, amigo. Ya hemos soltado como cinco y... Se dañó la agalla. Bueno, amigo, lo voy a soltar. Ojalá ahí viva este robalo. Ah, yo creo que sí vive. La tragan todo. Se desmayó la agalla. Está sangrando. Bueno, lo voy a soltar. De ahí sí sale muerto. No, no creo que salga muerto. Ojalá y viva. Es guerrero. Debe de ser guerrero, pa. No más. Otro robalo más. Qué chula de pez que está sangrando. No más. Vamos a ver. El compad Roger también prendió algo. Sí. El compad Roger también prendió algo ahí. Se fue. Ahí lo trae. Vamos a ver qué trae el compad Roger. Vamos a ver qué trae el compad Roger. Ya saben, chequen su canal de pesca, amigo. Otro robalo, güey. Está la mancha de robalo más, chí. Está para la boca. Agarralo, a ver. Otro robalo más el compad Roger. Ven nomás. Ahí va para la boca. Ahí se fue. Ahí se fue. ¿Lo liberaré este? No la hace, no, güey. Checa luego si la hace. Y no deja de ponerlo. Es que se atragó. Tanto feo. Vean nomás cómo se dañó ahí las agallas, amigo. Yo creo que este robalo sí nos lo vamos a tener que llevar, amigo. Ya hemos soltado varios. Ni modo, vean. De hecho ya no, ya ni se mueve, vean. Ya quedó muy guango. Creo que sí nos lo vamos a tener que llevar, amigo. Ya se murió, vean. Bueno, no se murió, pero... Ni modo, amigo. Ya soltamos varios. Vean nomás la pesca del día ahora, amigos. Los pargos, curvinas, robalos. La pesca perfecta, amigos. Salieron los tres pescados más buscados por, yo creo que por los pescadores. Pargo, curvinas y robalos. Amigos, quiero aprovechar este momento para invitarlos a este 31 de julio, amigos. En Playa Farallón, en Veracruz. Vamos a estar presentes con nuestros amigos de Wolf Rider. Ahí vamos a andar en el torneo. Ya saben, amigos. A todos los amigos desde Veracruz. Ahí vamos a andar presentes. Y igual espero que les haya gustado este video, amigos. No olviden suscribirse. Y para informarles que al inicio creo que les dije que las gomas Costa B ya las pueden encontrar en la tienda Pescamasa. Aquí en Mazatlán. La verdad es muy recomendada. Como vieron, son muy, muy efectivas. Y pues es todo por el día ahora, amigos. No olviden suscribirse al canal del Compas Roger. Allá abajo en la descripción les voy a dejar su canal, amigos. Sacó varios robalitos. No más que no lo grabé ahí para que vayan a verlo, amigos. Allá a su canal. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Saludos.